Su cámara de video parpadea en su iPhone después de una actualización reciente, y aquí es cómo resolver los problemas de parpadeo de video de la cámara del iPhone en el iPhone. Para resolver sus problemas, pruebe los siguientes pasos. Así que, vamos a empezar. Solución 1. Actualizar a OAS asegúrate de que tu iPhone está ejecutando la última versión de OAS. Ve a Ajustes, desplázate hacia abajo, pulsa General, pulsa Actualización de Software para comprobar si hay actualizaciones disponibles. Solución 2. Compruebe algunos ajustes de la cámara. Abra Ajustes, desplácese hacia abajo, toque Cámara, toque Grabar Video, elija 1080p en lugar de resolución 4K, active el formato SlowPow, desactive el video HDR, también intente desactivar AutoFPS para ver si funciona o no, si esto no funciona mientras que el siguiente.